El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Me dejé contar los cuentos del imperio carolingio! Tengo casi cuatro stacks. Bueno, tarde o temprano tiene que bajar acá, sí o sí. Mira, mira, hay más redstone. El lábiz lázuli, quiero decir, me hace más encantamiento. Mira, lo llevé, ¿verdad? Sí. Bueno. Lo llevé, aquí lava. Aquí va a limpiar un poco. Acá. Sacaré el agua de acá. Me voy a dar la lábiz lázuli. Me voy a dar la lábiz lázuli porque necesito... Necesito. Me voy a dar harta experiencia. Bueno, así que todo lo que saco, la redstone, también. Mi madre es feliz y se la saco. Está solamente picando carbón. Listo. Acá ya estoy. El problema es que la lábiz lázuli, o sea, la redstone está por este lado. Bueno, aquí tengo... Aquí sí que tengo experiencia. De todas maneras, de todas maneras, y bueno, tengo más de estos minerales que después hacen falta, son lo más importante de todo, aunque la redstone si uno no hace muchos circuitos no sirve de nada Es angosto esta cuestión porque tiene un solo bloque de... tiene un solo bloque, uno solo No es tan... bueno, hay partes donde puede ser un solo bloque y otras que puede ser más, tres, cuatro, de repente si uno se pone a sacar toda la lava que de repente dejan esta, o sea, toda esta lava convertida en obsidiana Sorprendería de la cantidad de... de huecos que dejan, increíble Escucho un zombie, no sé dónde Pero, estamos llegando a lugares que ya están oscuros de nuevo Esto Lo voy a sacar porque necesito después No es tanto, es más que... como que ya recorrimos todo este lugar ¡Oh! Ok, eso regalaba, qué miedo ¡Qué miedo, qué miedo! Pero la cosa es que ya está como casi recorriendo este lugar, tengo que hacer esos lugares de arriba, ¿ves? A ver si por ahora puedo sacar ese carbón que quedo ahí pendiente Claro, aquí también hay carbón, pero... me voy a juntar los 30, eso es obvio Eso es obvio, obvio, obvio 23 Partí en 23, muy en 27 Se me están agarrando los minerales que sacar Ya, tirón no más para abajo Tirón no más para abajo Hay unos que están súper arriba como esos de ahí, pero tampoco me va a ver loco Voy a sacar esos de ahí porque son harto Oh, ahí también hay lápiz lazuli Mira, ahí también había y yo no la había visto Ahora la veo Pero de repente hay que recorrer las mismas minas más de una vez porque normalmente no ve los minerales Creo que aquí fue donde había lava, ahora que me acuerdo Creo que aquí fue donde había lava, ahora que me acuerdo Oh, chucha Chucha, 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 chucha ¿Puedo llegar allá? Allá hay más también No, sí, por ahí hay, mira, por ejemplo, ahí también hay Por ahí en el fondo también se veía No, sí, sí, pero bien rebuscado, oye Faltan dos niveles, ¿no? Faltan dos putos niveles Tampoco queda andar como idiota así Eso está más cerca Y acá, y acá O sea, como que hay un pasadizo de algo Ah, mira, aquí también hay Ah, y aquí Bajamos de nuevo para acá Jeh Es raro Ah, aquí hay un pasadizo nuevo Pero aquí hay un pasadizo nuevo Bueno, voy a sacar primero ese carbón que vi Antes de cualquier cosa Voy por abajo, voy por arriba No, vamos por acá Hay una piscina nomás Ah, creo que... Ah, mira No, no es en la que yo creía No es en el lugar que yo creía Creo que que íbamos llegando a mí mismo A ver, ¿no? Bueno, se ve como piola este lugar Está como un recueco escondido Ya, ahí no se me está acabando el pico Es el único malo Ni el espacio en el inventario Pero... He logrado... Llegar a eso Y a encontrar un lugar más donde meterme ¿Cómo ves, jeh? Claro Aquí hay obsidiana Y abajo hay lava obviamente Jeh Se ve Si se va picando para acá En cuanto al lava de repente ya ¿cuántos usos me quedan de esto? tres me quedo tendré que volver para sacar justamente un pico nuevo ahhh bueno ni modo, a ver, ¿cómo salgo de aquí? ¿cómo me devuelvo? recordadme que aquí había un lado a ver hay una cosa así que acá, ah, mira no, vale la pena volver ah, es solamente esto ay, eh me voy a tener que arreglar bien estos recovecos aquí ay, queda solamente eso me arrepiento de nada traía un pico más tenía dos y si me los gasté todo ay, no sé si el can no, creo que llegue a los 30 pero pero